Eso mi gente, yo soy de Booktuba, una vez más, transmitiendo desde Costa Rica en un día soleado de verano. Hoy vamos a hablar de una novela que se llama Marco Ramírez, escrita por Carlos Luis Fallas, Calufa. Calufa fue un escritor costarricense de orígenes campesinos, quien apenas terminara su educación primaria. Su origen literario es bastante empírico, además de eso fue un gran líder comunista. Entre sus obras podemos encontrar Mamita Yuná y Mi Madrina, y en este caso Marco Ramírez. Marco Ramírez, quien es el personaje principal de la novela, es un niño de orígenes campesinos, vecino de Alajuela, quien se ve enfrascado en un montón de aventuras, gracias a su gran imaginación, quien él mismo describe, fue desarrollada por su gran hábito a la lectura y su amor por la misma. Además de eso, Calufa nos describe ciudades como la de San José y la de Alajuela, llena de estructuras de jebareque, adobes, con techos de tea, que hoy en día nos sería demasiado difícil encontrar. Además de eso, como es bien sabido, las obras de Calufa tienen ese tinte de crítica social. Esta no es la excepción, es un libro súper recomendado para lectura, tanto de niños como de adultos. Tiene un sinfín de aventuras, con bastantes enseñanzas, nos describe costumbres de la época, que hoy han desaparecido, métodos de castigo para con los niños, como los que le diera su tío Zacarías a Marco Ramírez, poco ortodoxos. Y en fin, sistemas educativos que han cambiado un montón, nos describe lo que fue el Instituto de Alajuela, nos describe también la ciudad de una manera bastante explícita, creo que es cierto carácter histórico. Y además de eso, me pareciera que es como una mini biografía de lo que fuera su niñez. Al final de la obra, Marco, según una de sus grandes aventuras, se ve envuelto en un problema, en un embrollo y decide viajar al Atlántico a trabajar allá en los Bananales, que fue lo que le pasó a Carlos Luis Fallas cuando fue desterrado hacia allá por ser comunista y donde fue el caudillo de una de las más grandes revoluciones de las bananeras en contra de United Fruit Company, en Port Le Monde, ¿verdad? Entonces, todo va ligado, todo va ligado. Una gran obra, un gran artista, se los recomiendo. Si no la han leído, anímense a leerla. Y si no, lean cualquier otra de las obras de Carlos Luis Fallas. I'm the booktuber. Bless up! Gracias por ver el video.